...de nuevo Solitary Champion por la parte interior de la cancha, en el segundo sigue insistiendo Kakin, en el tercero se lanza Mr. York, en el cuarto viene el Tariván, Kakin adelante, en el segundo viene corriendo Solitary Champion, el Tariván y Mr. York, pero Kakin está firme en la punta en la primera carrera de la cancha. Y Kakin se crece en la primera y ya luce insuperable el Seika King, por fuera el Tariván segundo, en el tercero está arribando Mr. York, en el cuarto Solitary Champion, luego Prince Carr, más atrás Anton Vision y Candy Boy en el último lugar. ...de viaje, cuando entran en la recta final, en 53, la marca para 800 metros, In Plain Run, tomó ventaja de 3, de 4 cuerpos, Royal Nibia en el segundo, Digital Lock en el tercero, porque In Plain Run ya luce insuperable en la delantera, al galope le gana el 1, In Plain Run, Chiqui Montón, Chiqui Montón para el segundo, Royal Nibia en el tercero, con Tia Preta, ganó In Plain Run, en el segundo Chiqui Montón, en el tercero Tia Preta, en el cuarto lugar Vitor Lock, luego está arribando Royal Nibia, más atrás Lindera, última... ...final con May Sofi, dominando con Alberto Gauna, tomó ventaja de 5 cuerpos en el primer lugar, en 48, los 800, la llegó a May Sofi, adelante pasó, High Champion Star al segundo, hacia el tercero, Bisu Benel, dominando May Sofi, High Champion Star viene al acecho, por la parte central de la pista, pero May Sofi mantiene el primer puesto, insiste High Champion Star, cambia su línea y busca por dentro, domina May Sofi, ganó May Sofi. Segundo High Champion Star en el tercero, Bisu Benel, en el cuarto, Rock Price, quinta, Huaca Huaca, última, Indy Alexandra, cuando entra en la recta final, Arlatino, adelante, Pompakés, corre en el segundo, de Power Angel, pasó al tercero, viene hacia el cuarto, Indian Summer, porque el caballo, Arlatino, acelera y toma ventaja, que parece decisiva cuando faltan 150 metros, y no lo duden. No puede perder el caballo, no puede perder el caballo, Arlatino, con el sempiterno campeón del Zulia, Jaime Lugo, ganó Arlatino, Power Marine en el segundo, de Power Angel, en el tercero, Mister Amilcar, en el cuarto, quinto, Indian Summer, luego Pompakés, Alfamar en el último lugar. Entra en la recta final, Oreganal señala el camino, Milanista presiona por fuera, pero Oreganal toma ventaja ahora, de dos, tres cuerpos, con Jaime Lugo, Oreganal, acelera y toma ahora, cuatro, cinco cuerpos en el primer lugar, cuando restan 150 metros, y no lo duden. No puede perder, no puede perder Oreganal, número uno, les ganó Oreganal. En el segundo, arriba el caballo, Milanista, tercero, Perfectus, cuarto, Balbi Lowe, quinto, The Wall Horse, luego Diamond River. Derrida en la última curva, entra en la recta final, con el caballo Aguajero, dominando, Claybar corre en el segundo, ataca por la parte interior de la pista, en los metros finales, el ejemplar a Rosso, dominando Aguajero, Rosso por dentro, contra Aguajero, que sigue dominando, el caballo Rosso a la carga, contra Aguajero, que se mantiene, dominando Aguajero, insiste, Rosso por dentro, pero el caballo Aguajero les gana la segunda, válida, ganó Aguajero. Dos cuerpos y medio en el segundo, Rosso, luego Príncipe Marcos, Claybar, Osnanche, Manuel. Naomi se está dominando la carrera, Princesa Patricia la carga por dentro, en contra de la yegua Naomi, que mantiene ventaja todavía en el primer lugar, la yegua Princesa Patricia se acerca, pero Naomi con Josper Montiel, mantiene ventaja en la punta, ganando la tercera válida para el 5 y 6 nacional, adelante Naomi, Princesa Patricia en el segundo, Leora en el tercero, porque aseguró la victoria, adelante Naomi, número uno, ganando la tercera válida, ganó Naomi. En el segundo, Princesa Patricia, tercero Leora en el cuarto lugar, llegó Napperville, luego Lady Carmita con el ejemplar Urisville, Oriana Princesa, cuando enderezaron en la recta final, por más de centro de cancha, domina, insiste, por la parte central, la yegua Relicario, y por dentro, Mágica Montón, Paraguana Princesa está dominando la carrera, Relicario insistiendo por fuera y por dentro, la yegua Mágica Montón, emocionante al final, también se viene acercando los metros finales, la yegua Miliciana, está dominando Paraguana Princesa, que reside en el primer lugar, Paraguana Princesa, insiste, la yegua Miliciana por fuera, adelante Paraguana Princesa, Miliciana al final, domina la tordilla, se creció Paraguana Princesa, en el segundo, Miliciana, tercero Relicario, Paraguana Princesa, luego está llegando Mágica Montón, con Jaime Elisa, Zapchili, Canción Mansa, Iracunda en el último, pasar en la recta final, Iniesta está dominando la yegua valientemente, viene a buscarla, pero el caballo Iniesta no cede, Iniesta está dominando, Wonderful Queen sigue insistiendo, y a la carga viene el caballo pensado, en tremendo final en el clásico, Wonderful Queen, Iniesta y pensado a la carga por fuera, la yegua valientemente, Wonderful Queen está sacando, la clase en el clásico, adelante Wonderful Queen, pensado para el segundo, ganó Wonderful Queen el clásico, en el segundo pensado, tercero Iniesta, luego King James con King Arauz y Don Chérico, cuando enderezaron en la recta final, y sigue dominando el caballo Montevideo, Montevideo por el centro de la cancha, viene también atacando el caballo Prospect Vision y el propio WM, pero Montevideo mantiene ventaja en el primer lugar, WM pasó al segundo y va a buscarlo en contra del caballo Montevideo, Montevideo está dominando la sexta válida, el caballo WM haciendo el esfuerzo por fuera, WM contra Montevideo, Montevideo adelante dominando y ganando, la sexta válida para el 5 y 6, adelante el 9, ganó Montevideo. En el segundo el caballo WM, tercero Prospect Vision, luego el caballo Copérnico con el ejemplar Copérnico, luego Yellow Wall, Fastlane, King Guavivo. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.